de la falta de obras que, y en el bachado de la vía Cisne-Punta Corral, que se han hecho trabajos previos en donde se ha metido maquinaria, se ha quedado hecho unos huecos enormes, pero que no han podido taparlos. ¿Qué es lo que está pasando en esta vía? Buenas tardes. Estimado Rubén, queridos amigos que están en la sintonía de W Radio, a ver, hay que aclarar a los amigos que están haciendo esa denuncia. A ver, primero la vía no es competencia del gobierno parroquial, es de la prefectura de la SUAY, nosotros ante el problema de los baches que existen ahí, en la vía de Cisne-Punta Corral, porque dicen otra vía, pero es la vía de Cisne-Punta Corral, hemos hecho las gestiones necesarias con recursos, primero del gobierno parroquial, y luego con el apoyo y una gestión que hemos hecho ante la municipalidad de Cuenca. Hemos pedido, hemos pedido los metros cúbicos del asfalto, pero lamentablemente el asfalto usted no lo encuentra en una tienda, el asfalto lo tiene que producir en una planta, lo cual ha tenido una afección en la producción, y esta semana están de pronto llegando ya del repuesto para producir el asfalto. Son factores externos que no están en nuestras manos, estimando Rubén. Pero esta es en la vía que va de San Agustín, el sector... Del Cisne-Punta Corral, la vía del Cisne-Punta Corral, estamos trabajando ahí, pero lamentablemente, como le expliqué, no hay por el momento, no solo ahí, porque están las hermanas parroquias como Ricardo, también están con problemas, y obviamente nosotros también, porque hicimos un esfuerzo para poner ya la brea que se llama, o el RC técnicamente, pero el asfalto no está produciendo, la planta de asfalto aún no nos dan. Entonces sí pedimos también la comprensión, también hay que sumar al esfuerzo, porque lo más fácil es criticar, lo más fácil es reclamar, pero también es bueno sumar y decir aquí estamos, para sumar y poder bachear conjuntamente, haciendo las mingas comunitarias en las limpiezas de las cunetas, haciendo el desbroce de los llanos, de los matorrales, yo creo que eso también es fundamental, y hago una cordial invitación, cuando estemos bachando también, que nos ayudemos colaborando, porque mientras estamos trabajando, pasan los vehículos de alta velocidad, pero más allá de eso, mi estimado Rubén, nosotros hemos hecho las gestiones, que de pronto esa vía debía estar bachado un año atrás, por parte de la prefectura de la SUAE, que lamentablemente no ha sido atendido, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y aspiramos que el siguiente año nos sigan ayudando, o sigan bachando esa vía por parte de la prefectura de la SUAE. Entonces es un tema que se está trabajando de momento. Estamos trabajando, ahí hemos puesto nuestro contingente, nuestro personal, nuestra maquinaria también, pero son factores externos que no están en nuestras manos. Nosotros hemos hecho lo humanamente posible en todas las vías, con las mingas comunitarias, en varios sectores, y esto es un problema, como digo, de un factor externo, mi estimado Rubén. Por otro lado, vamos al tema del mirador de Turi, debemos estar ya en las puertas de poder inaugurarlo, se estaba previsto inaugurar semanas atrás, dentro del cronograma que se estableció y se anunció el año pasado. ¿Para cuándo estaría la inauguración? Bueno, más allá que la inauguración, yo creo que es la obra como tal, hemos hecho unos ajustes ahí, debo aclarar, no estaba contemplado lo que es la regeneración de nuestro greco romano, y hemos hecho todo un alcance para también darle un acabado en su totalidad. Tenemos unas obras ya de solo acabados, que aspiramos en dos semanas estemos terminando. Hay factores también externos, por ejemplo, la madera viene de la parte de la costa ecuatoriana, pero también decirles que esta obra es un esfuerzo de todos, una obra que de pronto no tenían algunos la esperanza de que va a llegar, pero con la decisión y el compromiso que hemos asumido en nuestra gestión, hemos realizado los estudios, luego buscar los recursos, buscar los aliados, y hoy estamos dejando un regalo para la ciudad de Cuenca, una obra que lo necesitaba por décadas, por años, y sobre todo considerando a nuestros peatones, a nuestros turistas, para que puedan disfrutar de la belleza de Cuenca. Ahí puede ver las plantas, cómo lo adornan, cómo van dando ese acabado, que de verdad para todos los cuencanos, para Turing en especial, es un orgullo de tener este espacio, que es para nuestra gente de Turing, y nuestros visitantes de todo el mundo. La obra, ¿qué nomás contempla, Paul? Bueno, primero... Locales comerciales, restaurantes, ¿qué nomás contempla? A ver, ahí debo aclarar, primero la obra, siempre recalcamos, nosotros cuando llegábamos de la ciudad de Cuenca, Turing, no teníamos dónde caminar, porque primero la vía estaba por colapsar, y luego no teníamos las veredas. Hoy en día tenemos las veredas, hemos tenido que compartir en este espacio lo que es la vía, lo que es la vereda, tanto que llega a la iglesia, como una entrada, una vereda que conduce al greco romano. Entonces, siempre habrá, para todos no les gusta, pero es un cambio drástico que hemos hecho. Tenemos bancas para que nuestros turistas puedan leer su libro, tomar su café, hacer fotos en la parte alta, todo el corredor. En la parte inferior tenemos ahí un espacio físico que es para la exhibición de las artesanías de las emprendedoras, no solo de Turing, también de los emprendedores de otras parroquias del cantón Cuenca, porque hoy en día el balcón Turing es el balcón de los cuencanos. Y a un lado está una cafetería, como pueden ver, hemos aprovechado el espacio original que teníamos, sino es en la parte inferior. No es como lo dicen, que hay locales, que están vendiendo locales, no, eso es falso, mi estimado Rubén. Usted puede ver, les invitamos a que recorran. Tenemos ese mismo espacio, no podemos tener otro, pues no hemos aprovechado este espacio para ganar lo que es el ancho del mirador, lo que es el largo del mirador, donde nuestra gente pueda caminar seguro desde la Galería Vega hasta la vía de Turi, o la vía del cementerio de Turi. Entonces, esos son los espacios, mi estimado Rubén, que hemos tenido. En la plazoleta central, antes era la prioridad los vehículos, hoy en día tiene la prioridad nuestra gente. Podemos ver el greco romano también está quedando precioso, de verdad. ¿Cómo se le va a dar más actividad al greco romano, Paul? ¿Qué se va a hacer? Bueno, yo creo que es un trabajo interinstitucional, es un espacio donde el Ministerio de Turismo, la Fundación de Turismo, el gobierno parroquial, la municipalidad, la prefectura, tienen la posibilidad de armar agendas culturales para darle vida a este espacio y que no esté abandonado. Esa es la idea donde nuestros artistas, nuestros jóvenes, tengan la oportunidad de hacer música, hacer danza. Nuestros pintores puedan exhibir en estos espacios, la verdad es un espacio para múltiples usos, en donde todos los ciudadanos, todos los artistas puedan tener esa posibilidad de exponer sus productos en estos espacios. ¿Y para cuándo creen o tienen tentativamente alguna fecha que esto podría estarse ya declarado, inaugurado? Bueno, yo creo que ya en las obras que en las próximas semanas se terminan, pero yo creo que la inauguración más segura va a ser para las fiestas de Cuenca o un pregón a la ciudad de Cuenca, por las fiestas de la ciudad de Cuenca. En todo caso, más allá, como les decía, de la inauguración de esto, es de que Turi ha cambiado drásticamente gracias al esfuerzo de mucha gente, de los dirigentes, de los comunitarios, de muchos actores también sociales que han sumado a este esfuerzo. Y nosotros, como tal, al estar al frente de un lindo mirador, nos vamos contentos de haber cumplido con nuestra parroquia, con la ciudad de Cuenca. ¿La vía en qué condiciones está? ¿Se arregló todo lo que estaba faltando de arreglarse en la parte ya culminando a Turi? La vía está, hemos hecho un bacheado ya hace semanas atrás, pero también decirles que las vías de Virgen de la Nube, como la vía que conduce al mirador por el tablón alto, están en perfectas condiciones. Y también hacer un llamado a nuestros vecinos, cuidemos las vías, eso nos cuesta, cuidemos, hagamos las mingas, seamos también constructivos y Turi, de verdad, es de otro nivel. Usted puede ver ahí en las imágenes, puede ver cómo los turistas llegan, pueden disfrutar de la belleza que tiene este mirador. Paul, ¿cómo se está solventando el tema de la vialidad en Turi? Ahí debo aclarar, hay dos momentos, uno es competencia de la municipalidad de Cuenca, que hemos hecho un trabajo articulado, hemos hecho incluso hace una semana atrás una inauguración de la vía de San Marcos, pero eso es en las vías que corresponde a la municipalidad de Cuenca en un trabajo conjunto con el gobierno parroquial. Lo otro, nos queda todavía pendiente, las vías que les competen a la prefectura, la Azuay, como es la vía de Cisna Punta Corral, la vía de Trinidad y entre otras comunidades que están pendientes, como es la construcción de los bordillos de la vía de los Olivos del Calvario, que tenemos un convenio ofrecido de más de dos años, pero aspiramos que estos días la prefectura de la Azuay nos den los recursos que nosotros en un convenio con la comunidad hemos depositado. Aspiramos de verdad en beneficio de nuestra gente que se dé viabilidad y podamos mantener las vías que tenemos asfaltadas. Una vez que existen los baches y no lo cuidamos, esto se va acabando de manera más rápida y por eso es un pedido a las autoridades y a los vecinos también que sumen a este esfuerzo. Paul, tema seguridad, ¿cómo están? Usted está viendo y comentábamos antes de dar inicio a esta entrevista la preocupación ya que se vive en todo el sector rural, no solamente es el urbano, todo el mundo ha empezado a reclamar por una ola que se ha desatado de inseguridad en la ciudad. Yo creo que debemos tomar algunos ejemplos. El ejemplo de la última noticia que lo daba la alcaldesa de Guayaquil y ellos decían, nosotros tenemos la autoestima y nos vamos a unir. Si no hay de pronto la predisposición del gobierno nacional, van a unir. Yo creo que también nosotros lo hemos dicho. Tenemos que unirnos todos los cantones, todos los alcaldes, los gobiernos parroquiales porque la delincuencia no es solo en la ciudad de Cuenca sino en la provincia de la Azuay. En ese marco creo que es el momento de unir, buscar alternativas, que si lo hay es a través de la unidad, pero también de exigir al gobierno nacional que nos dé mayor seguridad, que nos dé un plan de contingencia de mitigación ante eventos que están sucediendo. No hay seguridad, no podemos caminar seguros con nuestros hijos tampoco, entonces nos queda más a nosotros mismos de unir. Es un llamado que siempre lo hemos hecho a todos los señores alcaldes, al gobernador, a la prefectura de la Azuay nuevamente, de unirnos pero de pronto exigir a más de eso porque no solo es una marcha sino que también tenemos que mostrar nuestra propuesta, tenemos que golpear las puertas del centralismo también para que nos den oídos. ¿Qué resultado dio la marcha por la paz? Prácticamente no hemos tenido resultados positivos, ahí está, no lo digo yo, sino está en las noticias y por eso creo que es importante que el gobierno nacional y las autoridades en este caso podamos unir y exigir al gobierno nacional sin miedo de buscar la paz para nuestra ciudad de Cuenca y nuestra provincia. Paul, usted está próximo a terminar un ciclo en la Junta Parroquial, va a optar por ir a otra designación popular como es la Consejualía del Sector Rural y esto obedece que tiene que renunciar a la Junta Parroquial. ¿Cómo se va? ¿Con deber cumplido? ¿Con cosas por hacer? Siempre habrá, nosotros hemos planteado nuestro plan de trabajo, lo hemos cumplido, pero nosotros no, sino con el apoyo de nuestra gente, con los dirigentes. Hemos cambiado la realidad de Turi en cuanto a la vialidad, iluminación, alcantarillados, asfalto y claro, este mirador que tantos años lo prometían que van a ser y nosotros lo vamos cumpliendo. No hemos hecho mucha bomba, pero estamos haciendo un trabajo silencioso y estamos dejando las obras a la vista de la gente. Eso ha hecho que muchos movimientos políticos han puesto el ojo de mi persona y si Dios me permite y la ciudadanía cree que estamos para servir en otras instancias, estamos prestos y no estaremos igual trabajando como siempre con nuestra gente, con nuestro pueblo y sobre todo por la ruralidad que hay una gran diferencia entre un presupuesto y las obras básicas, elementales. Hablamos de un presupuesto para las 21 parroquias, cerca de 6 millones de dólares, eso quiere decir que a unas parroquias les toca alrededor de 108 mil dólares, a nosotros en este caso 280, pero solo un alcantarillado está sobre los 500 mil dólares, un asfalto está sobre los 150 mil dólares el kilómetro, entonces es un momento de analizar y poder poner en el tapete cómo vamos a equiparar las obras elementales para nuestra parroquia. Una población de más del 35% que vive en las 21 parroquias, ellos también, nosotros también tenemos dignidad de tener obras básicas, elementales, en ese marco estamos trabajando también, haciendo propuestas para que el momento, si Dios permite, llegamos al Consejo Cantonal, poder plasmar estas necesidades y tener o estrechar la brecha que existe entre lo urbano y lo rural. ¿Cuándo inscribe candidatura, Paul? Estamos en eso más seguro el día sábado estaríamos inscribiendo nuestra candidatura. Gracias a Paul Pañi, presidente del GAT, parroquial de Turi, por haber estado en este espacio informativo. Un buen día, Paul. Muchas gracias y siempre agradecido por todo este tiempo que nos han apoyado, dando las buenas noticias y también las malas para nosotros poder corregir. Quedo eternamente agradecido, estimado Rubén, a todo el equipo que lo tiene, de verdad, por darme siempre el espacio para hacer conocer también lo que nosotros sufrimos en las parroquias y las gestiones que hemos podido hacer. Esta es la voz de los que no tienen voz, la W. Volvemos luego de la pausa. Inicio de Espacio Publicitario. ¿Tienes una idea de negocio? O ya tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. La EDQP brinda asesoría y capacitación gratuita a los emprendedores.